Mira que lindo Que bonitas Ahí están con sus nombres, no? Si, si tienen nombres Que bonita Ay, todos están ahí, ¿ves? Conversando Ese es el de allá, el plomito es el padrillo El primerito Oh no Oh 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 Ese grandote es el padrillo Ese es el oscurito Tremendo Voy Deremonos Tremendo Tremendo Desmantles Tremendo Meeeee Boa Muy bonitas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, Arriba Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Es turo, mi nieta, esa es la muerte! ¡Vaya arriba! ¡Vaya, vaya! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! se volvió a meter se le cerró la puerta 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 ahí está se le cerró la puerta 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 se le cerró la puerta